Mi ranchito quedó abandonado Desde que te fuiste muy triste quedó mujer El jacar donde el amor nos dimos Está tan solito desde que ya no te ves Y a la sombra quedaba el naranjo Donde nos sentábamos a platicar de amor Por no verte se fue marchitando Y se fue secando al igual que mi corazón Ya no vendrás y tu recuerdo me persigue a donde voy Sufro al mirar y hasta los campos me preguntan cuando vuelves Y yo no sé qué contestar porque no sé si volverás Lo más seguro es que ya no regreses Treinta cartas ya van que te mando Y de todas ellas no encuentro contestación Sería porque no las has leído Porque no te causa ninguna preocupación Ya no vendrás y tu recuerdo me persigue a donde voy Sufro al mirar y hasta los campos me preguntan cuando vuelves Y yo no sé qué contestar porque no sé si volverás Lo más seguro es que ya no regreses Y yo no sé qué contestar porque no sé si volverás Lo más seguro es que ya no regreses Y quedamos esta canción que se llama Treinta Cartas Somos ustedes Cierre ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!